Saludos desde Nueva York, estamos en Times Square y detrás de nosotros está el Hard Rock Café donde finalmente ha concluido la convocatoria de Avon Voice, uno de los jurados, la colombiana Maia. Avon Voices es una convocatoria global de talento vocal en la que participaron personas de 60 países. Después de tres filtros y de meses de un arduo trabajo que comenzó en diciembre del año pasado, fueron escogidas dos ganadoras, Evelina y Selena, quienes comenzarán su carrera profesional con la grabación de un disco. Uno de los jurados fue la colombiana Maia, quien nos explicó en detalle la razón de ser de esta búsqueda de talento. Comenzamos en diciembre del año pasado buscando participantes, buscando mujeres que quisieran alzar su voz en contra de la violencia a las mujeres, violencia intrafamiliar, psicológica o física. Esto tiene otro concepto totalmente. No está en televisión también por eso, porque la idea no es hacer un reality show, no es crear problemas, es crear un poco más de unidad entre las mujeres del mundo, que sepamos que definitivamente tiene que comenzar por nosotras, querernos, sabernos apreciar. Entonces, entre más apoyemos este tipo de programas, más fácil va a ser para nosotros llegar a tantas mujeres que están pasando por momentos muy difíciles y que tenemos que ayudarlas a saber que no pueden dejar que eso pase, que hay que alzar la voz. Comencé a ser la profesora de técnica vocal de las chicas. Primero comencé haciéndoles asesorías a las 125 desde Colombia y después me fui a Hollywood a trabajar con ellas y asesorarles en toda la parte de su presentación en escenario, cómo debían transmitir la canción, cómo debían trabajar la letra. Y ahora hice lo mismo con estas 10 y estamos listos hoy para escoger las dos grandes ganadoras, pues son dos. Maia hizo parte de un grupo de 11 jurados, con otras estrellas internacionales como Diego Torres, Sheila E., Natasha Beringfield, Yvette Zangalo y Fergie, con quien hablamos por unos momentos. Es maravilloso, Avon Voices ha sido maravilloso, tuvimos 6 mil participantes de más de 60 países, la participación ha sido increíble, 2.5 millones de personas votaron, muchas gracias votantes. Uno de ellos soy yo a propósito y otro de ellos es mi esposo. Hace unos meses recibimos los videos de los participantes que pasaron a la última ronda y Josh y yo nos sentamos en la casa y los vimos todos. Cada uno tenía sus apuntes y al final nos sentamos a evaluar quién nos había gustado más. Y así fue como tomé mi decisión y realicé mi votación. Fergie también habló de lo que fue para ella, como persona y como artista, este proyecto de Avon. Estoy acostumbrada a estar donde los participantes están ahora, nerviosa y a punto de salir a escena. Es la noche final. Así que lo veo todo desde una perspectiva distinta, acalmadamente, analizo todo y veo y tomo notas desde el otro lado. Uso mi experiencia para identificar quién es la más completa y quién podría hacer tours trabajando sin descanso, de noche y de día. Tenemos maravillosas participantes, son bellas y fuertes voces. Para mí, como persona, es bueno ser parte de una competencia donde no alimentamos el drama o que haya cosas desagradables entre quienes participan. Esta competencia de Avon es de celebración, de darle a estas mujeres la oportunidad de que sus voces sean escuchadas. Las ganadoras tendrán la oportunidad de hacerse famosas, pero el evento ha tenido la posibilidad de difundir un mensaje que es importante para todas las mujeres del mundo. Por ahora, eso es todo desde Nueva York. Soy Alfonso Díaz y esto es Celebrities de Planeta Gente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.